¡Hola madridistas! Soy Kenti Robles, jugadora del primer equipo y hoy tendremos una charla con la cantera. Cuando veis un balón, sonrío. Estar aquí en el Real Madrid y en su sueño, cuando lleguéis al primer equipo, valoráis todo lo que paséis, hagáis la pena. Aunque pasen los años, venga el tiempo que tengáis, en el fútbol y en la vida, siempre podéis seguir aprendiendo. Si vosotros queréis, que además de estar aquí en el Real Madrid y que ya es un sueño, el poder estar en una sedición, el poder ganar en un peor, igual que es el sueño de todo. Máxima velocidad, estás pendiente, estás de puntita de pie y voy a por allá. Conocerme me ha permitido mejorar muchísimo, tanto en defensa como en ataque. Ponte perfil, perfil, perfil. ¡Buenísima! Yo creo que las lesiones son como los partidos malos, pero tienes que enfocarte en el mañana, en seguir creciendo, en recuperarte lo mejor posible, en volver a tu nivel. Buen balón para Kenti Robles, el control orientado es sensacional. Levanta la cabeza a la de Ciudad de México, va a poner el centro, el balón al segundo palo, que viene, que viene. Confía en ti mismo, cree, porque con trabajo y esfuerzo, todo es posible. Vais a llegar a la de Lille, si vosotras creéis y confiáis en vosotras, os vais a llegar, pero eso no es lo difícil, lo difícil es mantenerse durante todos los años. Y para mantenerse, tenéis que tener el querer seguir mejorando y no conformaros. Estáis en el mejor cruce del mundo, o sea, no hay mejor club, no hay mejor. Cuando lleguéis al primer equipo, valoráis todo lo que más lleguéis. Ha valido la pena. Pelota de corredera, de banda a banda, la va a controlar Kenti Robles, ojo al balón de Kenti. Valorar dónde estáis, creer en vosotras mismas y si queréis ser futbolistas, tema de enfrentación, tema de sueños, todo. Cuidado mucho, porque os va a merecer la pena. He disfrutado como un enana. Muchísimas gracias y espero en un futuro veros en la televisión, en el Real Madrid, en el primer equipo.